A mí, conozco al Padre Luis, nosotros coincidimos en el Liceo, Isaías Medina Angarita en Avejales, él estudiaba Ciencias y yo soy técnico. Y un gusto, Padre, tenerlo acá con nosotros, y un gusto también para nosotros tenerlo a ustedes. ¿Cuál es la intención? La intención es, simple y llanamente, fortalecer nuestra fe, como católicos, como creyentes. El Padre Luis Toro fue uno de los mil sacerdotes que el Papa Francisco eligió para ser misionero de la misericordia. De nuestro querido Estado Táxira, seleccionaron dos. Uno que ya está en el cielo, muy querido, recordado y santo sacerdote, el Padre Roberto Arellano y el Padre Luis Toro, conocido por todos ustedes, que hoy tenemos, repito, el agrado, el gusto, y le damos gracias a Dios, y le damos gracias a la Santísima Virgen María poderlo tener con nosotros. Que hoy, estamos seguros, va a ser una tarde de bendición para todos, de fortalecimiento de la fe como católicos, para seguir caminando junto al Señor, escuchando su voz a través de la Iglesia, y a través del Padre Luis Toro, que hoy quiere compartir con nosotros todo lo relacionado con la Palabra de Dios. Padre, bienvenido, un gusto, Dios le bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Padre Alirio, el párroco de esta comunidad, por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a quien sirvo como sacerdote. Saludo para ustedes, de parte del Papa Francisco, que me ha enviado, junto con otros sacerdotes por el mundo, un saludo, a llevar el Evangelio, un saludo para todos ustedes. Vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amado Dios, estamos en tu presencia en este momento, seguro de que nos miras. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso no va a ver el que hizo el oído? Nosotros nos ponemos en tu presencia porque vamos a escuchar tu Palabra. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz a nuestros senderos. Señor, queremos que ilumine nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón, con la luz de tu Palabra. Queremos que transformes nuestra vida, o sea, que podamos moldear nuestra vida según como está escrito en tu Palabra. Señor, solo no podemos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo, que todo lo transforma, que todo lo hace nuevo, obre en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no seamos sordos a tu voz. Sabemos que tu Palabra nos indica el camino a seguir. Y eso es lo que queremos escuchar. Solo lo que tú nos dices. Espíritu de Dios, ven, sopla de los cuatro puntos cardinales. Toma mi mente y mi corazón. Te abro las puertas de par en par. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda duda. Todo miedo. Lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría de tu paz de tu gozo, de tu amor, de tu alegría, a ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Sean todos bienvenidos a este compartir la palabra del Señor. Voy a comenzar dando una enseñanza de la palabra de Dios. Luego, vamos a dar oportunidad, por si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que esté presente y quiera compartir con nosotros, estamos abiertos para que pregunte, para que comparta como hermano. Bueno, aquella idea de que venimos a pelear, esa es la idea que el diablo mete por allí para que la gente no venga o para que la gente diga tonterías. Pero a las pruebas me remito. Si hay algún hermano separado que quiera hablar, puede pasar, verá que no voy a pelear, verá que lo voy a escuchar, le voy a dar tiempo, podemos compartir. Eso se llama en la Iglesia Católica, se llama ecumenismo. Donde se expone y donde se escucha al otro y tenemos la palabra de Dios como árbitro, punto. Eso es bueno, ¿por qué no? Si somos cristianos, si creemos en Dios los dos, si los dos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no podemos entablar una conversación amén? No hay ningún problema. Más tenemos un reglamento que dijo Jesús, aménse los unos a los otros, punto. Ese reglamento lo tienen ellos, ese mandamiento. Y ese reglamento, ese mandamiento lo tenemos nosotros. No veo problema, yo no veo problema. Pero hay gente que ve problema en eso. No, yo no veo problema. Por eso, le doy la bienvenida a los católicos y a los que no son católicos. Y los que quieran compartir, después de que les dé la enseñanza, les voy a dar chance, sí, señor. No importa de la religión que sea. Lo importante es que quieran compartir. Si no quieren compartir, no hay ningún problema. Pues seguimos la enseñanza, no pasa nada. Escuchan. Tenemos libertad y podemos hacerlo como quieran. Pero me alegra mucho de que vengan tanto ustedes, católicos, como ustedes, hermanos separados, que han venido hoy. Voy a comenzar. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que ustedes lo saben de memoria. San Juan 14, 6. Ustedes saben, eso es de memoria. Juan 14, 6. De la Reina Valera. Sí, vamos a leer la Reina Valera. Tiene que ser pura Reina Valera. Católica no. Bueno, si quiere, préstamela. María, ¿no tenía otra Reina Valera? ¿O hay otra Reina Valera ahí? No, Reina Valera. Sí, van a leer de la Reina Valera. La Católica no. Bueno, ahí la tienen ya. Préstenle. Ya la tienen aquí, la pequena la tienen acá. Bueno, ya le tengo el micrófono. Perdón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Qué lindo, qué maravilla, qué palabra. Jesús dijo algo tan claro, tan claro. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Qué significa esto en castellano? Yo soy el camino. Pues si ustedes y yo queremos ir al cielo. Ajá. Si queremos ir al cielo, ¿por dónde tenemos que llegar? Tenemos que centrar la atención en Cristo. Él es el camino. Punto. Pero yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero nada con Cristo. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? No voy a llegar porque él es el camino. Pero segundo, él es la verdad. ¿Y qué significa que él es la verdad? ¿Qué Petronilo puede decir lo que a él le dé la gana sobre lo que hay más allá de la muerte? Puede decir, el cielo no existe, Dios no existe, el infierno no existe, eso es mentira. Y se le respeta. ¿Qué don Pánfilo puede decir? Pues yo tampoco creo que haya nada, después ya uno es como el perro, muerto el perro, se acabó la zarna. Y se le respeta. Pero no le creemos porque ellos no son la verdad. Le creemos a Cristo porque él es la verdad. Ah, a ver, queremos saber qué es el cielo. Pues vamos a buscar a Cristo, ¿qué dice Cristo? O sea, queremos saber si existe el infierno. Vamos a ver qué dice Cristo, él es la verdad. Pero Petronilo no está de acuerdo, pregúnteme si me importa, pregúnteme. No me importa. Yo soy cristiano y creo que Cristo es la verdad. Pero viene una persona, a lo mejor un político, a lo mejor un religioso, a lo mejor lo que sea. Y viene y me dice cosas contrarias a lo que dice Cristo. Hay libertad de culto y se le respeta. Pero yo le creo lo que dice Cristo porque él es la verdad. Y en ese, en ese, que él es la verdad, ahí va a estar centrada la enseñanza de hoy. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y lo que yo le vengo a compartir a ustedes hoy es la verdad de Cristo. La verdad de Cristo porque ya saben ustedes que en el mundo en que vivimos, cada uno tiene su propia verdad. Incluso los filósofos de hoy día actuales dicen que la verdad no es absoluta, que la verdad es relativa. O sea, que cada uno tiene su propia verdad. Que si a usted le da la gana de decir que esto es blanco, esa es su verdad y punto. Así no es. Así no, para nosotros cristianos así no es. Si esto es negro, la verdad verdadera es que esto es negro, punto. Se le respeta el que diga que eso es blanco, que eso es rojo. Se le respeta. Pero esto es negro. ¿Quién define lo que es o lo que no es Cristo? Él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Lo que él diga, así es. Y yo como cristiano, meto la mano en el fuego por él y le digo, apuesto a lo que él dice y punto. Aunque me cueste la vida. Eso se llama ser cristiano. Creo en Cristo. Creo en Cristo, hermanos. No es como muchas personas piensan. Creo en Cristo es que yo diga, yo sé que Cristo existe. No, eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es saber que Cristo existe. Es Dios, mi Señor. Y le hago caso a lo que él dice. Le creo a lo que él dice. Entonces ahí sí. Ahí sí. Yo creo en Cristo. Como la prueba que yo creo en Cristo, creo que él existe. Creo que él es mi Dios. Él es mi Señor. Y como él es mi Señor, mande. Yo obedezco. Lo que tú digas, yo lo creo. Punto. Entonces ahí sí. Creo en Cristo. Hoy día encontramos muchas personas que dicen, yo creo en Cristo, pero no le hago caso a Cristo. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo invento lo que yo quiera. Si hablemos de cualquier tema. Y entonces cada uno puede agarrar la Biblia, la puede interpretar a su manera y decir lo que él quiera y eso es. Y entonces, ¿cómo quedamos? No es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No es que crees en Cristo. Pues si crees en Cristo, hágale caso a Cristo. Porque si le crees y él dice, esto es negro, pues eso es negro porque yo le creo a Cristo. ¿Me captan la idea? De eso es que hoy vamos a hablar. Jesucristo es la verdad absoluta. Y absoluta significa yo no la cambio por otras verdades. Lo que él dice, así es. Y yo me juego la vida por eso. Y le voy a comprobar en la Biblia por qué nosotros tenemos que hacer eso. Primero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. Pero luego, él dice, después de decir que es el camino, y después de decir que es la verdad, termina diciendo que él es la vida. ¿Qué significa? Que si usted se va por ese camino, y usted le cree lo que él dice porque él es la verdad, ¿cuál será el final? La vida eterna. Lo va a encontrar. Y luego lo reafirma diciendo, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede alcanzar el cielo si no le hace caso a lo que dijo Cristo. Se lo explico de otra manera. Levanten la mano el de ustedes que sea Dios. Ninguno, ¿verdad? Todos son seres humanos igual que yo. Mortales. Imperfectos. Y resulta que cada uno de ustedes y yo, por ejemplo, para entendernos, del más allá, después de la muerte, cada uno puede pensar lo que quiera. Pero, lo más seguro es que nos vamos a equivocar, porque no conocemos. Entonces, Dios quiso revelar lo que hay más allá de esta vida. Y esa revelación quiso que quedara plasmada en este libro que llamamos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Y decimos, Palabra de Dios, porque quiere decir que no es Palabra de Hombre, o sea, no es mentira. Que no es Palabra de Hombre, o sea, que usted no puede decir, pero yo creo en la Palabra de Dios, perdón, la Palabra de Dios, me puedo equivocar, ¿no? Es Palabra de Dios, porque yo puedo creer a ciegas en lo que ahí dice, punto. Sabiendo eso, entonces, usted y yo, podemos ir mirando, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Él lo reveló, lo plasmó. Fíjense ustedes que San Juan lo expresa, ustedes lo saben de memoria, Juan 1, 1, ¿se acuerdan? En el principio era la Palabra, la Palabra estaba con Dios, la Palabra era Dios. Sin ella no se hizo nada, con ella se hizo, toda ella era la luz del mundo, vino a los suyos, los suyos no lo recibieron. Y luego dice, la Palabra de Dios se hizo, carne, ¿ya gritó? Entonces, Dios, el pensar de Dios, escuchen, el pensar de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios, quedó plasmada aquí. Cuando usted le hace caso a esto, entonces usted no vive en el plano material o en el plano humano, sino usted comienza a vivir en el plano sobrenatural. Usted no comienza a vivir en el plano humano, sino en el plano espiritual. No vive según la carne, sino según el espíritu. Porque Dios, a través de su espíritu, nos reveló lo que tenemos que hacer. Y esto quedó plasmado aquí. Usted toma la decisión de creerlo, entonces usted es un hombre espiritual. Usted es una mujer que vive según el espíritu. Usted no toma la decisión de creer lo que está ahí, entonces usted es un hombre carnal. Simplemente carnal. Vive en el plano natural, pero no vive en el plano sobrenatural, que está por encima de lo natural. Él nos revela esto. Él nos revela precisamente lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero sencillo, sencillo, lo que está escrito ahí, para que yo conozca el plan salvífico de Dios, el camino, para que yo conozca la verdad, yo puedo leerlo o puedo no leerlo. Si no lo leo, nunca voy a conocer el pensar de Dios. Si lo leo, voy a conocer el pensar de Dios. ¿Cuál es el problema de hoy día? Que la gente no lo lee. Y al no leerlo, ¿qué se pierde? Conocer la voluntad de Dios. Entonces, cada persona opina por su cuenta. Dice lo que le viene en gana. Ahí el error que tenemos. Ahí está el fracaso de la humanidad. Entonces, cada uno se nombra maestro. Cada uno se nombra pastor. Cada uno se nombra profeta. Cada uno se llama apóstol. Y dice lo que a él le viene en gana. Así de sencillo. Pero esa no es la verdad. Por eso, hoy yo vengo con el corazón en la mano a mostrarles a ustedes que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y él viene a enseñar lo que el Padre le mandó a él. Miren cómo lo dice San Juan. San Juan capítulo 6, versículo 17, 16. Vamos a leerlo desde el 16. San Juan capítulo 7, perdón. San Juan 7, 16. San Juan capítulo 7, 16. Ustedes van a ver que Jesucristo siendo el Hijo de Dios, Él afirma que Él no viene a hablarnos a nosotros tonterías. Que Él viene a hablarnos algo que lo mandaron. A Él lo mandaron. ¿Quién lo mandaría? El Padre. El Padre lo mandó. Y cuando Él trae el mensaje del Padre, Él trae la revelación. Y ustedes y yo debemos escucharla, pero no solamente debemos escucharla, aceptarla y al mismo tiempo darla a conocer a los demás. Escuchemos. Uno y uno. Yo creo que usted nunca va a leerlo. Usted nunca va a leerlo. Tienen que correr. Si quieren, quiten la silla para allá. Quiten la silla para allá. O la mesa, yo no sé, la mesita yo creo que la estorba para que usted se pare. Ah, a ver usted. La mesita esa les estorba. Ahorita la quitan, la mesita esa. Vean, vean esto. Juan 7, 16. Dame, si quieres, mueva la mesita para allá. Dale. Jesús les respondió y dijo. El que es el camino, la verdad y la vida. ¿Están dispuestos a creerle o no? Bueno, ¿qué dijo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Mi doctrina no es mía. Ah, bárbaro. Dios Jesucristo, yo les traigo una doctrina. ¿Saben qué significa doctrina? Enseñanza. Yo les traigo una doctrina. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, te dice, y me dice a mí, que la doctrina que Él trae, no es de Él. O sea, que Él va a enseñar la doctrina de alguien, no de Él. Si Él es el camino, sigamos el ejemplo de Él. Si Él es la verdad, tenemos que creerle. ¿De quién será la doctrina que Él trae? Sino de aquel que me envió. Ah, del Padre. Corra para allá. La sillita, esta para allá, un poquito. Usted corre esta, y usted se, uno se sienta aquí, y otro se sienta aquí. Eso. Ajá. ¿De quién es la doctrina? Del Padre que lo envió. Bueno, primera enseñanza. Cuando usted y yo vamos a llevar una doctrina, no es una doctrina que yo invente. Según Jesucristo, esa doctrina cristiana, de fe, ya está inventada. La inventó el Padre. Eso es lo que se llama revelación. El Padre revela su pensar, lo que Él quiere que la gente sepa. Su enseñanza, ya lo reveló Él. Y Cristo viene a ser entonces, ese que viene a dar a conocer, la enseñanza del Padre. El plan salvífico de Dios. La doctrina que yo traigo no es mía. Todos deberíamos hacer lo mismo. La doctrina yo no la puedo inventar. La doctrina que yo enseño, ha de ser la que enseñó Cristo, porque el Padre lo envió con esa doctrina, con esa enseñanza. Otra vez. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ya estamos claros, ¿verdad? El Padre reveló, no se siente. Venga, no se siente. El Padre reveló, ¿cuál es su doctrina? Punto. Jesucristo la está dando a conocer. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Ah, escuche. ¿Qué hay en la doctrina? La voluntad de Dios. ¡Ah, bárbaro! Les hago una preguntita antes de seguir. Entonces, ¿será importante conocer la doctrina? ¿Por qué? Porque en esa doctrina está la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos con los católicos que dicen que la doctrina no importa? Que lo importante es que me hablen de Dios. Que lo importante es que cualquier persona trae la Biblia y me hable de Dios. Pues yo, ya, ya, listo. ¿Para qué vamos a hablar de doctrina? Si hablamos de doctrina, vamos a pelear. Porque cada iglesia tiene su doctrina. Y nosotros tenemos que ser tolerantes con todas las doctrinas. Ya va, ya va, ya va, un momentico. Perdón. ¿Usted es el camino, la verdad y la vida o es Cristo? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Entonces, mi respeto para usted, que dice que la doctrina no es importante. Que la doctrina es para pelear. Que simplemente que la persona me hable de Dios y ya. Y que traiga la Biblia y ya. Pero que la doctrina no es necesaria saberla. Ni enseñar la doctrina. ¿Para qué perder tiempo en eso? Mi respeto. Pero yo no te creo porque tú no eres el camino, la verdad y la vida. Yo le creo a Cristo porque Él sí es el camino. Él sí es la verdad. Y esa es la vida. Y nadie, ni usted, ni más nadie, puede ir al cielo si no es por Él. Entonces, yo quiero ir al cielo. Pero para ir al cielo, yo tengo que mirar qué enseñó Cristo. Y Cristo dijo, la doctrina que yo les traigo no es mía, es del que me envió. Pero luego dice que en la doctrina, ¿qué? Otra vez. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted debe poner la lupa, ¿en qué? En la doctrina, para ver si esa doctrina es, es de Dios. Para ver si esa doctrina es de Dios. Para ver si esa doctrina es de Dios. Porque puede ser del que te conté. O puede ser una doctrina humana. Si es la doctrina del diablo, a mí no me interesa. Si es la doctrina humana, a mí no me interesa. A mí me interesa la doctrina de Dios. ¿Me captan o no me captan? Y esa doctrina de Dios, la trajo Jesucristo. Y dice, hay que examinar la doctrina. Y cuando un católico dice, no hay que examinar la doctrina. Está oponiéndose, no al Padre Toro. Por eso ustedes verán que el Padre Toro les va a decir capítulos y versículos para que nunca digan que son palabras mías de Dios. Y sin embargo, sé que muchos de ustedes van a decir que son palabras mías de Dios, para no dejarse impactar por la palabra de Dios. Para torear. Porque aquí hay muchos toreros. Dicen, ole, eso no es conmigo. Y pasa la palabra de Dios y no lo choca. Tenemos que dejarnos chocar por la palabra de Dios. Porque creemos en Cristo y creer en Cristo y creer en su palabra. Lo que Él dijo. ¿Y qué dijo Él? Traía una doctrina que no era de Él. Era del Padre. Y que el que quisiera hacer la voluntad de Dios tenía que examinar la doctrina para ver si viene de Dios. Mire, los católicos no saben esto. Cuando un católico llega a cualquier hermano separado a su casa a predicarle la palabra de Dios. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vengo a hablar en la palabra de Jehová porque la palabra de Dios dice, Juan capítulo 8, versículo 47, que es de Dios. La palabra de Dios se escucha y si usted no la escucha, ¿por qué no es de Dios? Amén. Amén. Si usted me rechaza, usted no me rechaza a mí. Usted está rechazando a Jehová que me ha enviado. Aleluya, gloria del Señor. Dice, amén. Y usted queda impactado. Le da una sonrisa de oreja a oreja. Y si es una muchacha así, simpática, noventa, 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 usted queda impactado. Y sí. O si la que está en la casa de una mujer y viene un tipo así guapo, así como yo. Entonces usted queda impactada. ¿Y de qué se olvidó? De la doctrina. Entonces simplemente dice, yo en mi casa escucho al que llegue. Atiendo al que me llegue. Con tal, es el mismo Dios. Es la misma Biblia. Con tal y me hable Dios, a mí no me importa. Y entre el uno y salga el otro. ¿Ustedes saben quiénes son los que dicen así? Las prostitutas. ¡Salga el uno! ¡Entre el otro! Pero en la vida espiritual hay personas que se prostituyen también. No de esa manera, de otra manera. Cambiando de doctrina. Cambiando de doctrina. Dios dejó una doctrina. ¿Ustedes creen que los católicos, cuando eran católicos, antes de meterse en evangélicos, porque el hecho de que hayan metido en evangélicos no dejan de ser católicos si fueron bautizados. Si fueron bautizados en la iglesia católica, todavía siguen siendo católicos. ¿Usted está acuando ese hijo de su mamá? Hasta que se muera. Pero yo me fui con la vecina y esa vieja, anticuada, yo no la quiero ver. Eso es verdad, pero esa es su madre. No dejará de ser hijo. Entonces el católico, antes de meterse en evangélicos, cuando le llegó alguien a la casa, jamás le habían dicho que si quería hacer la voluntad de Dios, tenía que examinar la doctrina para ver si venía de Dios o no. Ese es el problema que tenemos. Y pido perdón a Dios porque incluso hay sacerdotes que dicen que no, que la doctrina no tenemos que hablar, porque la doctrina no se para. La doctrina nos pone a pelear, que tenemos que unirnos, hay que tener tolerancia y hay que... Mis respetos. Pero como usted no es el camino, la verdad y la vida no le creo. Le creo lo que dice en la Biblia. Hay que examinar la doctrina para ver si es de Dios y así podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando llegue una persona a su casa a predicarle la palabra de Dios, antes de cualquier cosa, usted tiene que preguntarle, ¿qué doctrina me trae? Traigo la doctrina de los testigos de Jehová. Muchas gracias, muy amable, le quiero mucho, quiere desayuno, quiere almuerzo, quiero un vasito de agua, sea cortés, sea amable. Pero yo soy católico y tengo otra doctrina. Esa doctrina se le respeta, no la quiero. Pero es que vamos a compartir sobre la doctrina. Ah, disculpe, yo no estoy preparado para discutir sobre la doctrina o para hablar sobre la doctrina, pero yo sé los videos de un cura. Vamos, pase adelante y vamos a examinar la doctrina en un video. Y le pone Padre Luis Toro. Ese sí conoce la doctrina, vamos a ver la doctrina. ¿Viene a examinar la doctrina o viene a engañarme? Si viene a examinar la doctrina, se queda, vamos a examinar la doctrina. Si viene a engañarme para aumentar su grupo, entonces se va y dice, no, nada de eso. Necesitamos conocer la doctrina. Y dice Jesús, que hay peligro. Cuidado, porque si usted no está convencido que hay que examinar la doctrina, le va a llegar a alguien que no trae la doctrina de Dios, sino trae su propia. Escúchenlo, escúchenlo. Si no lo dice Cristo, por favor, no me crean. Pero si lo dice Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Escúchenlo. O si yo hablo por mi propia cuenta. Escuche, escuche. Yo vengo de parte del Padre. La doctrina no es mía, viene del Padre. Y examinen la doctrina para ver si, cuál es la voluntad de Dios. Porque o si no, si yo hablo por mi propia cuenta, hay peligro, hay peligro. Por un lado está la doctrina de Dios que hay que examinar si la gente la trae o no. Porque o si no, vienen hablando por su propia cuenta. Y si yo vengo hablando, ¿cómo es? O si yo vengo hablando por mi propia cuenta. Yo tengo que examinar la doctrina para ver si viene de Dios. O si esa persona viene hablando por su propia. Es que en castellano nosotros decimos lo que le da la gana. Es que yo pienso, yo me puse a pensar sobre el infierno, ¿no? Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo va a ser el infierno? Le dice el discípulo al maestro, maestro. Mira, yo me puse a pensar que Dios no existe. Y el infierno no existe. Que eso es pura mentira. Porque mire, ponga mentira. Si el infierno es fuego y el diablo es fuego, el diablo va a caer al infierno, pues fuego no quema fuego. Porque el diablo es fuego y el infierno es fuego, fuego no quema fuego. Y además, mire, yo me pongo a pensar. Ahora, ajá, si yo digo, por ejemplo, que no existe el infierno, y puede ser que exista. Y si yo me equivoco, Dios no me debe castigar a mí. Porque yo soy humano, tengo derecho a equivocarme. Y además, mire, ¿saben qué? Yo creo que Dios no existe. ¿Por qué? Pues es que yo no lo veo. El maestro no le respondió nada al discípulo. Se fueron por un camino. Y cuando iban por el camino, el discípulo, el maestro encontró un hueso. Y agarró un hueso y le dio por una canilla al discípulo. Ya va un momentico. Tres cosas que usted no me puede probar. No me puede probar que le dolió, porque yo no veo su dolor. Además, le di por un hueso, y le di con un hueso, y hueso, no quebró eso. Y no se ponga bravo conmigo, porque yo soy humano y tengo derecho a equivocarme. Ah, tenemos que examinar nosotros, porque hay personas que comienzan a decir lo que a ellos les viene en gana. Y dice Jesús, cuidado. Si yo hablo por mi propia cuenta, entonces no es la doctrina de Dios. Entonces no hago la voluntad de Dios. Ahora comprenden por qué dice que hay que examinar la doctrina, para ver cuál viene de Dios y cuál no viene de Dios. Ya sé que los hermanos separados que me siguen a través de las redes sociales dicen, ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Nosotros tenemos la doctrina de Cristo! ¡Porque está en la palabra de Dios! ¡Venga, me la muestran! Y si hay alguno aquí, le voy a dar chance. Porque yo quiero conocer si esa doctrina viene de Dios. Que está en la Biblia. No que me diga que está en la Biblia. No, 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 porque es fácil decir, eso está en la Biblia. Es fácil decir. Pero como yo soy medio incrédulo, en ese sentido soy medio incrédulo, y a mí me dice, eso está en la Biblia, eso a mí no me llena, a mí me lo comprueba. Así es sencillo. Si me lo comprueba, eso es una doctrina que viene de Dios. Ahí está la revelación. Si no me lo comprueba, no tengo derecho a creerle. Porque según Cristo, esa doctrina no es de Dios. Es una doctrina que llamamos falsa, porque es lo que usted piensa. Ah, bueno. Jesucristo entonces trae una doctrina, y es la de Dios. Pero pregunto, ¿Ustedes creen que a Satanás le gusta la doctrina que viene de Dios? No. ¿Dónde está escrito que a Satanás no le gusta? Está escrito en San Marco, capítulo 1, versículo 21. Ahí está escrito que la doctrina, ¿se acuerda la doctrina que trae Cristo de quién es? De Dios. Pero cuando Cristo trae la doctrina, el primero que no le gustó la doctrina, tiene nombre, según la Biblia, el diablo. Y muchos católicos pueden estar inspirados por el diablo, que no le gusta la doctrina. Le gusta ir a misa, pero no le gusta ir a las enseñanzas de Biblia, donde se explica la doctrina. ¿Por qué era? Vamos a ver. Hay que ser. Escuche. Marcos 1, 21 y en adelante. Y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Cristo? Entonces, vamos a ver esa doctrina. ¿Se acuerda qué doctrina traía Cristo? La de Dios, ¿verdad? Él comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina. ¡Ah! Escúchale, escúchale. ¿Otra vez? Y se admiraban de su doctrina. ¿Qué le impactó a la gente? La doctrina. Porque Cristo trae una doctrina que no es de Él. Que viene de arriba. La revelación. El Evangelio. La buena noticia de salvación. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Él viene a traernos la doctrina que nos viene a salvar. Y la gente quedó admirada de eso. ¿Es importante la doctrina o no es importante la doctrina? Vamos a ver. Pero cuando Cristo comienza a exponer su doctrina, pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo en escuchar la doctrina? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes se molestarían que Cristo les predique su doctrina que es la que Dios les dejó? ¿Y el diablo? Vamos a ver, vamos a ver. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. a bárbaro. En el templo, en la sinagoga de los judíos, donde oraban, donde se leía la palabra de Dios, donde compartían, había un hombre con un espíritu inmundo. ¿Eso es un espíritu santo o es el espíritu del diablo? Ah, del diablo, del diablo. Oye, qué curioso, ¿no? Hasta el diablo va al templo, ¿no? A la sinagoga, ¿no? A la casa de oración, mira. Ah, vagabundo. Y estaba escondido. El diablo estaba tranquilo. El diablo iba a la sinagoga como perro por su casa. Porque ¿quiénes eran los que predicaban? Los fariseos. Y los fariseos predicaban distinto a Cristo. La gente se admiraba de la doctrina porque predicaba no como los escribas y fariseos, sino con autoridad. Y entonces el diablo estaba ahí. Tranquilo. Pero cuando Cristo comienza a exponer la doctrina, ¿qué pasó con el diablo? Que dio voces diciendo. El diablo se molestó. Y el diablo comenzó a decir lo que hoy el mundo dice. Es falta de caridad. Jesús, usted no tiene caridad con nosotros. Usted no tiene tolerancia. ¿Dónde está su tolerancia? No es que usted es amor y que pericó el mandamiento del amor. ¿Qué tiene contra nosotros? Ha venido a destruirnos. ¿Y el amor? ¿Dónde quedó? ¿Y la tolerancia? ¿Dónde quedó? Vean al diablo rebotado contra Jesús. Veanlo. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. ¿Quién va a pensar eso? ¿Quién va a pensar que la doctrina, cuando se predica la doctrina, el diablo se retuerce por dentro de la persona? Porque ahí no dice que el diablo estaba con cacho y cola. Dice que era un hombre como cualquiera de ustedes que lo estaba atormentando un demonio. Y cuando se comenzó a predicar la doctrina, comenzó a sentir lo que están sintiendo los evangélicos que nos siguen a través de las redes sociales. Y la pregunta, ¿cuál es la pregunta que se hace? ¿Qué tiene contra nosotros? Ese cura nos odia. Ese cura nos maldice. Ese cura no tiene caridad. Ese cura le falta el amor. Esas no son palabras suyas. Esas son palabras de Satanás. Ya Satanás lo dijo en Marcos 1, 21 en adelante que estamos leyendo pruebas tengo. A las pruebas me remito. Esas no son palabras de ellos que se molestan con el cura Toro porque les explica la doctrina. Revientan. Y debería callarse. Debería tener más caridad, más tolerancia. No, véanlo. Véanlo con sencillez. ¿Qué tienes con nosotros la tiene agarrada contra nosotros ese curita? ¿Qué tiene contra nosotros? O sea, ¿por qué le falta la tolerancia? ¿Por qué falta caridad? Debería tener más amor. Ajá. Jesús Nazareno. A Jesús. Vea, vea. El diablo se pasó, el diablo se pasó. Está pasado. Está bien que me lo digan a mí. Pero que se lo digan a Jesús. Bárbaro. ¿Qué tiene contra nosotros Jesús? Mire, la otra pregunta. Has venido para destruirnos. Destruirnos. ¿Qué falta de amor? ¿Qué predica el mandamiento del amor? ¿Ya ha venido para destruirnos? Mire, que no estaba hablando el diablo con cachicola. Estaba hablando un hombre de carne y hueso. Pero lo estaba manipulando el diablo. Según dice la Biblia. Y no puede fallar. Porque usted y yo creemos que esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De acá están? Exactamente las mismas palabras que dicen los hermanos separados cuando el Padre Toro le predica la doctrina. Ha venido a destruirnos. Nos tiene odio. Nos tiene rabia. Y si supieran, les cuento algo aquí entre nos. No hay ninguno de ustedes que los ame tanto a estos hermanos como yo. Y cuando yo les predico a ellos, les predico porque los amo. Porque me doy cuenta el error y no quisiera que se fueran por otro camino. Quisiera que se salvaran también. Y porque quiero que se salven, les predico. Me tomo la molestia. ¿Ustedes creen que es fácil aprenderse las citas como yo me las aprendo? Cualquiera dice ¡Ay, no! Sí, ese... No, papito. Hágalo a ver. Eso no es fácil. ¿Sabe por qué lo hago? Porque me invade el amor de Dios el sentimiento de... Oye, Dios mío, que tantas personas por ignorancia y desconocimiento de la doctrina se condenen. No puede ser. Yo tengo que hacer algo. Aunque me tenga que quemar las pestañas. Aunque haga un sacrificio de aprenderme la cita. Aunque me mienten la madre porque me mienten la madre por internet. Si quiere, estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, Pedro. Estamos en vivo. ¿Cuántos tenemos ahorita en vivo? 1630. ¿Cuántos mensajes ya me mienten en la madre? ¡Léalo, léalo! Y compare con lo que dice la Biblia que tiene contra nosotros. Ha venido a destruirnos. Yo me callo. No les contesto nada. Pero Jesús no se cayó. Jesús tampoco se cayó. Solo que Él le dio una orden. Él es Jesús y el que manda. Yo me callo la boca. No le contesto nada. Ahí se morirán esperando que le contesten. No le contesto. Escuchen. Sé quién eres. Sabían quién eres. El diablo sabía quién eres. El santo de Dios. Ah, ¿por qué el diablo estaba molesto? Porque le estaba explicando la doctrina de Dios. Era el que Dios había enviado. El santo de Dios. Alguien que Dios había utilizado para que la doctrina se diera a conocer. Y el diablo lo sabía. Sé quién eres. El diablo lo sabe. Y él. Pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él. Falta de tolerancia. ¿Dónde está el amor de Jesucristo hacia el diablo? ¿Por qué no lo ama? ¿Por qué no le dice ay, Satanás quédese tranquilo. Usted no tiene la culpa. Quédese tranquilo ahí. Porque recuerden que Satanás estaba hablando a través de un hombre. Y él le dice cállate y sal de ahí. Ah, bárbaro. El diablo quería que Jesús se callara y no siguiera exponiendo la doctrina como los evangélicos no quieren que yo siga exponiendo la doctrina y quieren que me calle. Pero Jesús dice que no es él el que tiene que callarse. Que el que se tiene que callar es el diablo. Y le dice tú eres el que se tiene que callar. Cállate y sal de ahí. Deje de fastidiar. O sea, en castellano son aquellas personas que traen otra doctrina los que se tienen que callar. Son ellos los evangélicos que están engañando al mundo los que se tienen que callar. Pero si tienen la verdad no se callen. Venga. Venga. Vamos a demostrar la verdad al mundo. Que conozca el mundo la verdad. Yo les presto el micrófono. Les presto la la el internet como es la la pantalla del internet para que quede grabado. Saquen la verdad al mundo. O si no cállate. Sal de ahí. Deja de engañar. Sigue. Y el espíritu inmundo sacudiendo le con violencia. ¿Cómo se porta al diablo? Con violencia. No, no. ¿Cómo se porta? Con violencia. ¿Han visto los videos cómo me tratan los evangélicos? ¿No los han visto? Y es que son puro amor y son cristianos. Y ustedes ven que yo me quedo tranquilo me mientan la madre y yo. que raro no que traigan violencia y más igualmente dice la Biblia que el diablo sacudió a ese hombre con violencia. Sigue. y clamando a gran voz salió de él. Ah, pero está diciendo la Biblia que hay una manera de sacarle el diablo a la gente. ¿Cuál es? A través de la doctrina que viene de Dios. Que cuando se predica la doctrina que viene de Dios el diablo actúa con violencia pero se larga. Miles de evangélicos se han convertido después de odiarme después de maldecirme cuando Dios le ha sacado el diablo entonces vuelven a la iglesia. Y han visto con claridad que estaban engañados. Porque dice que eso sí los trató con violencia pero le sacó el diablo. ¿Cómo? Sacerdotes póngame la cámara para acá. Sacerdotes oísmos si no está en la Biblia no me crean. Pero usted y yo como sacerdote del Dios Altísimo si no predicamos la doctrina como lo hacía Cristo no podemos expulsar los demonios que están dentro del templo dentro de la iglesia en persona con carne y hueso. O sea que la doctrina de Cristo es la que nos trae a nosotros la liberación de los errores de los engaños de las mentiras la doctrina de Cristo es la que nos ayuda a ver con claridad qué es lo que tenemos que hacer cuál es la voluntad de Dios y cuál no. Y el sacerdote y el obispo que no amen la doctrina no cree que Cristo es el camino la verdad y la vida y nunca va a expulsar los demonios que hay en las comunidades y escuchen y seguirán saliendo de la iglesia católica y metiéndose a protestantes gran cantidad de católicos porque hace falta que se les predique la doctrina para que el demonio lo deje tranquilo y cuántos evangélicos que antes me odiaban ahora me aman después que conocieron la doctrina de Cristo y invito yo sé que me están viendo miles de hermanos separados en el mundo no me juzguen no me condenen no me maldigan no me mientan la madre agarre cada video que yo tengo agarre su biblia y compruebe si la doctrina que les he enseñado viene de dios o no así de sencillo o si son palabras mías de yo así de sencillo lo reto entonces aquí ya jesucristo mostró que era necesario conocer la doctrina y cuando conocemos la doctrina y explicamos la doctrina entonces el diablo tiene que huir la doctrina